Hola amigos de Rock and Change, yo soy Denef de Cygnus desde la Imagine Studios Hoy tenemos bajo analisis a Fuel for Vimana con su canción Next Como hay escenas detrás de cámaras de cómo se hizo el making of y la cosa eh Bueno, hermoso tono de guitarra, que bien, que bien Bueno, el tono del bajo está hermoso Ok, una marcha enredo, en snare, en la estrofa, en la primera estrofa Me imagino que es mientras entra el tema con toda eh Perfecto, uff, que buena voz, que buena voz Maneja varios tipos de voz, ¿no? Osea, voz plena, tiran los falsetes muy bien metidos, la afinación impecable Uff, mira un matiz para la dinámica, supongo que van a conectar con algo Buenísimo El bajo siempre está haciendo rig, siempre se está moviendo El punch de la banda es espectacular El trabajo melódico de la banda, tanto en estropas como en estribillo es buenísimo Siento como unos coros en O acompañando el estribillo Ah, bueno, el mate que no puede faltar, ya sabemos de donde son Ok, como una especie de solo Si es como un ostinato, se repite varias veces, es el mismo ostinato Para dar tensión, la batería se desarrolla sobre este ostinato Perfecto, que bonito Muy bueno, muy bueno, muy buen baterista Me encanta el sonido de los toms en esta canción En Parlantes Studio se siente muy muy bien Este debe ser el estribillo, de nuevo Si, 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 este es Ok, mira que interesante La segunda voz crea una armonía Que hace que la canción se sienta mayor Y se sube como al cuarto grado Osea que mete la tercera del acorde y se sube al cuarto, ¿verdad? Ok, empiezan a aparecer como Si, coros como percutivos Para meterle más caos, más fuerza Otra vez el ostinato de la guitarra está ahí Ok Como una carga, eh Uff Que brutal El video brutal, brutal Todo lo que se vive dentro del estudio, eh Corte súbito Maravilloso Maravilloso Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy Hagan como se piensa Escuchando NEXT De nuevo Por mi mano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!